Cuando arrecia la tormenta y se ahoga tu fe No ves que se abre la puerta que hace tanto intentaste mover Hoy te sientes lastimado y te duele lo ser El momento ha llegado, Dios aumenta tu fe Y Él abrirá las puertas en los cielos Y verás la lluvia caer Y sabrás que Dios ha sido fiel Y Él abrirá senderos donde puedas caminar Y verás que te irá bien Y sabrás que Dios siempre ha sido fiel Cuando arrecia la tormenta y se ahoga tu fe No ves que se abre la puerta que hace tanto intentaste mover Hoy te sientes lastimado y te duele lo ser El momento ha llegado, Dios aumenta tu fe Y Él abrirá las puertas en los cielos Y verás la lluvia caer Y sabrás que Dios ha sido fiel Y Él abrirá senderos donde puedas caminar Y verás que te irá bien Y sabrás que Dios siempre ha sido fiel Siempre Y Él abrirá las puertas en los cielos Y verás que Dios siempre ha sido fiel Y sabrás que Dios siempre ha sido fiel Siempre ha sido fiel Siempre ha sido fiel